El informativo Insignia La fuerza de tarea Apolo de la 3ª División Orgánica del Comando Conjunto Suroccidente desarrolló una ofensiva militar en el sur del departamento del Valle del Cauca con el fin de desvertebrar los reductos narcoterroristas de la columna móvil Gabriel Galvis de las Farc. Gracias a la información suministrada por la ciudadanía y las continuas operaciones realizadas sobre las áreas bases y corredores de movilidad de esta estructura fueron muertos en desarrollo de operaciones militares tres narcoterroristas de la columna móvil Gabriel Galvis de las Farc. De igual forma, se incautó material de guerra, intendencia y comunicaciones. Los hechos se registraron en zona rural de la vereda La Cumbre, municipio de Florida, departamento del Valle del Cauca, cuando tropas de la brigada móvil número 28 sostuvieron un combate contra miembros de esta estructura armada ilegal. Dentro de los abatidos se encuentra el terrorista Omar O'Fan Bols, quien es el quinto cabecilla de la columna móvil Gabriel Galvis, con más de 14 años en la organización. Está el terrorista Míger Otinieblas, que es cabecilla de escuadra, y se desempeñaba hace más de 12 años en esta estructura. Está la terrorista Angio Lachiqui, con siete años en la estructura, se dedicaba a cumplir funciones de enfermera y radista de los principales cabecillas. El rendido en combate es Edwin Oculietas, con ocho años en la organización, y también era cabecilla de escuadra. Cabe resaltar que alias Juan Bolas, en alianza delictiva con la comisión de alias Mister, participó en el secuestro del mayor de la policía, Guillermo Solórzano, en el año 2007. A finales del 2010, alias Leonel Páez, lo delegó como reemplazante de la comisión de Efraín Núñez Pulido, encargándose del cobro sistémico de extorsiones en los municipios de Pradera y Floría en el Valle, y Miranda en el Cauca, utilizando como medio de presión los actos terroristas. Los tres sujetos contaban con órdenes de captura vigentes por delitos de homicidio, terrorismo y secuestro exorcivo con fines terroristas. Esta operación representa una importante afectación a los mandos medios de la columna Mover Gariel Larris, quienes se dedicaban a la extorsión, al secuestro, al boleteo, a cobrar vacunas, asesinatos selectivos y acciones terroristas en contra de la población civil. Fuerza de Tarea Apolo reafirma el compromiso del Ejército Nacional, velando por la tranquilidad y la seguridad de todos los colombianos, e invita a la población a continuar denunciando cualquier tipo de acto delictivo.